Con una imagen irreconocible, Verónica Castro regresa al cine de la mano de Gerardo Gatica. La actriz Verónica Castro hará su regreso a la actuación con un papel en la pantalla grande, esto luego de que anunciara que se retiraría temporalmente del medio artístico para atender motivos personales que después aclaró se trataban relacionados con la salud de su madre, Doña Socorro Castro. Por lo que luego de pasar su periodo de luto tras la pérdida de la matriarca de la familia, Verónica Castro volverá a aparecer en el cine en la película Dime cuándo tú, escrita y dirigida por Gerardo Gatica González. Verónica Castro será uno de los personajes con mayor peso en la película, en donde también hará su debut su hijo Michel Castro, que estará a cargo de la fotografía cinematográfica. La obra trata la historia del joven Will, que hace un viaje a México luego de vivir la mayor parte de su vida en Estados Unidos, por lo que decide armar una lista de tareas y lugares a visitar para poder disfrutar su estancia en el país y madurar como persona. Verónica Castro será una pieza motivadora para su viaje, pues la actriz encarnará a la abuela, quien lo adoptó y lo crió luego de la muerte de sus padres. Para este rol, la actriz mexicana pasó por una transformación radical de su apariencia, pues usará ropa holgada, el cabello largo lleno de canas y un rostro manchado y con muchas arrugas y lentes. Será un rol muy diferente al que encarnó cuando interpretó a Virginia de la Mora en la afamada serie de Netflix La Casa de las Flores. A pesar de que no ha hecho declaraciones públicas sobre su participación en la película, Verónica Castro ya compartió el tráiler en sus redes sociales, el cual fue bien recibido entre sus seguidores. En la cinta aparecerá junto a otros grandes actores como Héctor Bonilla, Jimena Romo y Jesús Zavala, quien interpretó al famoso personaje Hugo Sánchez en la serie The Club de Cuervos. Tal parece que la actriz se ha visto con una mejora de ánimo luego de pasar por el difícil proceso de luto tras la pérdida de su madre, algo que parece que vino en cadena, pues hacia el final del año 2019, la actriz se mostraba de caída, pues afirmaba que fue un año difícil y complicado, por lo que decidió tomarse un tiempo para dedicarlo a la atención de su mamá y de su familia. Sin embargo, sus seguidores no perdieron la esperanza, pues había dejado al aire su participación en un proyecto con este año cuando soltó la frase, si sale algo bueno, les trabajo. ¿Tú qué opinas del regreso de Verónica Castro a la actuación? Déjanos conocer tu opinión, suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video.